Perú 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 ¡Ay, bella Argentina, ay linda corteña! Como me gustas, bella Argentina, como me encantan Las portenditas son muy hermosas, como las rosas de mi jardín Como me gustas, bella Argentina, como me encantan Las portenditas son muy hermosas, como las rosas de mi jardín Para ti, bella Argentina, los Fercas del Perú Ay, vaya Argentina Ay, lindas porteñas Como me gustas, bella Argentina, como me encantan Las portenditas son muy hermosas, como las rosas de mi jardín Como me gustas, bella Argentina, como me encantan Las portenditas son muy hermosas, como las rosas de mi jardín ¿Dónde hay, bella chica? Ahí está, Elón, Lilo, León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!